La pregunta, ¿por qué votar por Erika ahora? Somos la mejor opción. En Tarímbaro creo que se requiere ya un cambio de la cuarta transformación. Y eso es lo que venimos impulsando. Nosotros venimos trabajando por ideología, venimos trabajando por un proyecto que realmente nos haga que la transformación llegue a Michoacán y llegue a Tarímbaro. Creo que nosotros traemos las mejores propuestas, traemos las mejores ganas, pero sobre todo tenemos honestidad y venimos en línea con Andrés Manuel en la cuarta transformación. ¿Qué estás promoviendo? ¿Cuáles son tus proyectos, iniciativas? ¿Qué es lo que estás promoviendo para la gente vota por ti? Mira, principalmente estamos invirtiéndole en el factor o en el sector más importante de un país, que es el sector humano, es el recurso más importante. Ahí estamos nosotros empezando a impulsar lo que vamos a una escuela municipal, que es de talleres y oficios. Esta escuela lo que pretende es capacitar a nuestra gente. Ahí se van a ofertar talleres de costura, talleres de carpintería, de plonería, de talabartería, de muchos otros talleres con la habilidad de capacitar a nuestra gente de Tarímbaro para crear una economía familiar. Pero con esto también vamos a darle empleo a maestros. Hay muchas personas, muchos maestros que no tienen empleo por esto de la pandemia y ahí también les vamos a empezar a generar trabajo. Lo que necesitamos es empezar a generar economía. Le damos trabajo a los maestros y capacitamos a nuestra gente para que también generen una economía familiar. Eso es punto número uno. Es un tema que tenemos ahí también, la Casa de la Cultura. Nuestros jóvenes los estamos perdiendo. Tenemos ahí con nuestros jóvenes un problema de adicciones y de delincuencia. Queremos nosotros, al igual que Andrés Manuel, incluir a los jóvenes en la sociedad que se sientan tomados en cuenta. Y nosotros ahí en estos casos de la cultura que vamos a poner en las tenencias y en algunas partes de los fraccionamientos, ofertarles clases de música, teatro, danza, guitarra. Y esto también con la finalidad de incluirnos. Damos trabajo a los maestros y también incluimos a nuestros jóvenes a que salgan de la delincuencia y de la localección. Vamos a incluir un paquete muy fuerte en el tema de infraestructura, sobre todo en el área de los fraccionamientos. Una recuperación vial en cuanto a avenidas y calles, que va a ser una inversión muy importante ahí para empezar a renovar todos los fraccionamientos. En el tema de seguridad, vamos a implementar una policía más capacitada. Vamos a empezar a implementar en algunos fraccionamientos cámaras de seguridad, casetas de vigilancia, para que los vecinos se sientan más seguros. Y también un lado a todo esto, estoy proponiendo que todos los contratistas, toda la obra que vamos a hacer de obra civil que se va a realizar, vamos también a poner un contrato, una cláusula en los contratos que se hagan ahí por parte de los proveedores del ayuntamiento, que todas las obras que se realicen en una comunidad o en un fraccionamiento, el 20% tiene que gastarse de manera directa. Es decir, que si una calle vale 100 pesos, 20 pesos se van a tener que quedar ahí en ese lugar. Es decir, se queda la obra y también se queda parte del dinero.